Cuba Información ¿Quién fue la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en el mundo? Titulaba un medio de Perú en referencia a Margaret Keenan. Pero esta británica ni ha sido la primera persona ni ha recibido la vacuna, sino una de ellas, la estadounidense Pfizer. De hecho, la vacuna china Sinopharm ya había sido aplicada a un millón de personas y la rusa Sputnik se comenzó a suministrar tres días antes que en el Reino Unido. Nada que interese a la prensa occidental, sino es para asociarlo con las jugadas geopolíticas de Vladimir Putin o con las ambiciones de Rusia. Avalista de unas fraudulentas elecciones, agente de una dictadura criminal, respaldo de una narcodictadura, vergüenza por el papelón que ha hecho en Venezuela a donde ha ido a contar mentiras, es el nuevo saco de golpes de toda la prensa española. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo pecado ha sido acudir como observador a las recientes elecciones parlamentarias de Venezuela y criticar las sanciones internacionales contra este país. Un absoluto linchamiento en tertulias, editoriales, columnas de opinión, incluso de los medios cercanos a su partido, como la cadena SER o El País. Así es la pluralidad informativa y de opinión que luego venden a países como Cuba. En efecto, el 6 de diciembre hubo elecciones parlamentarias en Venezuela y en Rumanía. La participación fue muy similar en ambos países, cercana al 32%, pero mientras en Rumanía la abstención se explica, en Venezuela, según la agencia EFE, en gran parte por la pandemia, o a lo sumo, según France 24, por cierta desilusión con la clase política, en Venezuela es un grito de protesta contra un fraude, una farsa o una burla electoral, aunque allí hubiera 107 partidos, 14.000 candidaturas y 200 observadores internacionales. En contraste, el sector de la oposición que boicoteó las elecciones realizó días después su propia consulta, en la que se podía participar de manera digital y, sin control de identidad, daba lugar a miles de irregularidades comprobadas. Pero para la prensa internacional fue todo un éxito. Por cierto, los resultados de los comicios parlamentarios de Venezuela se conocieron unas horas después del cierre de los colegios. En Estados Unidos, solo han tardado 40 días. Salir del armario en Honduras te expone a ser asesinado, no hacerlo al suicidio. Así titulaba el país un interesante reportaje que mencionaba 357 asesinatos de odio por orientación sexual en aquel país en los últimos cuatro años. A finales de noviembre leíamos también una transexual cubana era asesinada a puñaladas por su novia en Miami. Pero donde hay homofobia institucional, nos siguen diciendo, es en Cuba, un país donde son raros estos crímenes y con importantes avances legales en los últimos años. Por cierto, ¿se imaginan que el presidente cubano afirmara, como hizo el de Brasil, Jair Bolsonaro, que frente al coronavirus su país debe dejar de ser un país de maricas? Entonces sí, tendríamos un monumental escándalo mediático que condenaría a Cuba como Estado homófobo. Hace unas semanas, era asesinado mediante una ametralladora dirigida por satélite, el científico iraní Mohsen Fahyazadeh. Es el quinto científico del programa nuclear de Irán asesinado por los servicios secretos de Israel. Por su lado, Estados Unidos ejecutó a comienzos de año al general iraní Qasem Soleimani. Pero, ¿han leído en la prensa occidental alguna nota, algún editorial que condene estos actos o los califique siquiera de terrorismo de Estado? Ahora imaginen, ¿qué dirían y qué pasaría si los servicios secretos de Irán, un país sin armamento nuclear, ejecutaran a un miembro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que cuenta con 6.000 cabezas nucleares, o del equipo científico de Israel, Estado con no menos de 100? Imaginen también las consecuencias mediáticas y políticas si en Cuba, en una rueda de prensa, un activista de Estados Unidos pidiera la intervención militar en su país debido a la brutal represión policial. Pues escuchen lo que dice en Miami Orlando Gutiérrez Boronat, de una organización anticastrista que en los últimos 15 años ha recibido 7 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para sus campañas contra Cuba. No se debe permitir un derramamiento de sangre en el pueblo cubano en las calles de Cuba y con toda moral pedimos que la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos ponga fin a ese régimen de gobierno. Es legítimo y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin. Y no pasa nada, ¿hasta cuándo?